Bien amigos, continuando con el show perfecto como debe ser, tenemos aquí a la invitada, perfecto. La comunicadora, la mujer, la broker. ¿La broker? Pero ¿por qué tú hacías así? ¿Por qué haces? Broker me parece como de bloc. De dura. Porque está broc el ella. Ella está broc. Está con nosotros, Arisleida Villalona, la Condesa. Condesa, estás bella. Gracias, gracias, Gabriela. Señores, súper emocionada de estar invitada en este programa con todos ustedes. Me encanta este equipo. Gracias, gracias. Éxito seguro. Amén, amén. Dios te va a ir. Que sea siempre. Conde, ¿no te molesta que seas una mujer que a pesar de los tiempos pasan, eh? Y sigues dando calambre. Y sigues dando calambrito, ¿sabes qué? A propósito de eso que tú me dices, yo estaba recientemente de viaje con mi mamá y teníamos una discusión, ella, mi hija pequeña y yo. Mi hija me decía, mami, es que tú te ves tan bien para 52 años. Digo yo, búscatela. Y me saca una foto de hace 30 años. Digo yo, Franceli, eso hace 30 años. Tú estás como mami, que ella entiende que yo tengo que seguir igual. ¿Sabes lo que me dice mi mamá? Déjate de estarte haciendo cosas en esa cara. ¿Qué has cambiado? Digo yo, mami, lo único que yo me he hecho es que me inyecté una cosita ahí arriba de la boca. Deje de estar inventando que usted no puede esperar que yo, después de 30 años, siga igualita. Y me manda una foto de cuando yo tenía 25. Me dice, dime. Dime. Es la misma, ¿qué pasó? Mira la cara. No, mira la cara. ¿Viste el cambio? Digo yo, claro, 30 años después. Pero caramba, hermano. 30 años después. Tú sabes qué, uno se ve en el espejo y tú que me miras, me estás viendo últimamente, tú no notas el cambio, pero yo que me miro diariamente, mis facciones van cambiando. Y aunque uno se sienta seguro y, conchole, yo estoy buena, yo me veo bien, lo estoy. Pero uno añora verse como hace un tiempo cuando ve esas fotografías, esa piel losana, esa carita tan linda. Y uno tiene que irse acostumbrando a esto, pero no es fácil, a uno le afecta. Pero ahí está la diferencia de la generación pasada. Tú ves fotografías de una persona de 34 años. Por ejemplo, la Saldívar, que fue la, cometió aquel asunto con José Elena. Está igualita también. Saldívar tenía 34 años cuando cometió el hecho y se veía como una señora de 60 actualmente. Igualita como te está ahora. Ahora nos cuidamos. Sí, nos cuidamos mucho. No, es que antes una mujer de 30 años ya era una mujer mayor, mayor de edad. Sí, sí. Y no podía incluso ponerse cierto tipo de ropa. A mí me critican mucho por la forma que yo he visto, pero como a mí no me importa, yo me he visto según yo me sienta. Y de acuerdo a la ocasión, no le doy mente. Pero ¿quién te critica? Claro, pero mucha gente me dice, ok, barriga afuera. Es verdad, una mujer de 52 años no debe andar con la barriga afuera. Pero yo me siento como la novia se atuera. Y además te queda lindo, mi amor. Te queda lindo. Te queda súper bien. Condesa, yo te veo, que eres una persona. Yo le digo a la abuela mía, no sea compleja. No. No iba, no. La abuela tuya también, mano. Andas con la barriga afuera. No, con mamá no. Yo le digo, no sea compleja, mi abuela. No, su bata. ¿Se debe a complejar? A complejarse no, pero ponerse su bata así. No, ningún bata. ¿Cómo que bata? Ahí está. Mira, ella está en los ochentos. Lo linda que se ve mamá en su batica. Mamá se ve linda. Yo tengo mis batas para cuando yo me vea como mamá. ¿Colando café? Si llego a verme como mamá. Una bata que parece en una nevera. Cuando llegue a verme como mamá. Mi abuela tenía todas esas batas. En más de casa. Condesa, que yo siempre veo que eres una mujer demasiado abierta. O sea, en todos los temas. No importa. No tienes ese tabú, ni ese límite, ni nada. Hablas. ¿Eso te favorece o tal vez te puede bloquear ciertos caballeros que quieran llegar a tu vida? Que el otro día, no sé si sigue así, dijiste que estaba soltera. Sí. Tú sabes que la forma de ser de uno, el nivel de vida que uno lleva, puede bloquear a los hombres. Y es verdad. Diría, pero esta mujer lo tiene todo. ¿Qué le puedo ayudar? O yo no tengo para mantener a esa mujer. Lo primero es que uno no anda buscando un hombre que mantenga a uno, porque yo lo tengo todo y me mantengo muy bien. Claro, está un hombre próspero, sí que aporte. Porque lamentablemente, y lo digo porque es de verdad lo que siento, nos han criado con ese chip de que el hombre debe aportar. E incluso, hay momentos que entendemos que si el hombre no aporta, simplemente no nos quiere. Pero es por la crianza. Es por la crianza. Sí. El hombre no le venía a aportar. Manolo, no opines ahí, Manolo. Bolsillo con ejen. Esa opinión no la queremos escuchar. Mira, yo tengo tres hijas y sin yo darme cuenta, porque yo no lo hice a propósito, ni lo hice, mis hijas no tienen ese chip que yo tengo, ni que tienen la mayoría de la mujer dominicana que el hombre tiene que mantener. Tú formaste a tus hijas para que mantengan los hombres. Sin darme cuenta. ¿Verdad? Porque si me doy cuenta la forma para que... No sé qué fue lo que pasó. Realmente, yo no recuerdo en ningún momento de mi vida haberle hablado a mis hijas de que el hombre tenía que mantenerla, que tenían que buscarte un hombre que le diera todo, porque ninguna de las tres piensa así. Muy bien. Ninguna. Y un día, a una se le pinchó una goma, y ella siempre llamaba a su papá, la mayor para todo, cuando eso ella estaba viviendo con el novio, y él le dice un día, pero Edelinda, es a tu marido que tú tienes que llamar para que te resuelva a tu marido, y le dice él, tu mamá no te enseñó. Dice ella, no, mi mamá no me enseñó eso, porque habla con la Z, y le dice él, pues muy mal por tu mamá. Eso para que tú veas que el mismo hombre tiene ese mismo chip también. Sí, claro, claro. Entonces, por eso esa cultura. Sí que es soltera. Sí, hasta luego lo he visto. Tú sabes que yo estoy como la señorita. ¿Y qué maña que tú tienes que no para con marido? Oye, que no para con marido. ¿Y qué maña que tú tienes? Oye, yo duré 18 años casada con el papá de mi hija. Sí, pero ya hace tiempo que no se ve mañana. Después de tres años de relación con otra persona, y la última relación que tuve estable duró 12 años. Entonces, estoy aprendiendo a estar sola. Además, me estoy resguardando como las mujeres vírgenes en los tiempos. ¿Qué? Para el hombre que yo me merezco. Ese hombre que yo sé que Dios me tiene guardado. Yo soy una mujer muy buena. Ay, sí, eso es verdad. Con velo y corona te quieres casar. No, 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 él en su casa, yo en la mía, un día tú duermes en la mía, un día yo duermo en la tuya, y si nos vamos acoplando, después nos quedamos viviendo. Pero mientras llegue ese caballero, ¿te están preservando? Me estoy preservando, no te puedo negar que uno puede tirar una canita al aire. Claro, vamos a ser humana. Hay que picotear, hay que picotear. No, claro, pero sí. ¿Cómo es ese caballero que debe llegar a tu vida? Soltero, próspero, que pueda trabajar desde un teléfono como yo, porque yo ahora estoy dedicando, me voy a dedicar mi vida a viajar y a trabajar para pagar los compromisos y los viajes. ¿Cómo? Ya mis hijas están profesionales y trabajando. El único compromiso que tengo es el de pagar los préstamos que uno tiene, las inversiones, entonces... Pero viajando tú no lo vas a pagar. Pero claro que sí. Siéntate tranquila. Mi amor, yo te vendo a través de un teléfono. Yo estoy buena cerrando por teléfono las ventas. Ay, mira, me gusta. Mejor que en persona. Yo cierro por teléfono. Mira, no es relajando. A propósito, cuando quieran hacer una inversión, invertir en Punta Cana, Santo Domingo, solamente tienen que contactarme, 849-867-1405. Condesa Luxury Properties, yo la acompaño durante todo el proceso. No es que yo le vendo y después me olvido. Yo hasta que le entreguen su llave estoy ahí pendiente de sus recibos, de su pago. Es más, yo hasta soy un recordatorio. Qué bella. Condesa, la belleza, ayuda con las ventas. Porque tú dices que tú cierras mejor por teléfono, pero en teléfono yo no te estoy viendo. Y yo... Por eso te digo que... Viéndote, si me detraigo y te compro lo que sea. Por ejemplo, yo en base a los seguidores que yo tengo, yo debería tener más clientes y vender más. No, yo sinceramente he vendido por mis publicaciones, por las redes sociales, no la cuenta personal mía, sino la cuenta institucional. Y la mayoría de mis ventas son por referimiento, porque yo doy tan buen servicio que ese cliente queda contento y me sigue comprando. Y normalmente, déjame decirte que la gran mayoría de mis clientes son mujeres, no hombres. ¿Qué? Ah, mira. Así es, claro. Ay, le tumbaste esa por el matayuno. Sí, no, no, es verdad. No, yo no voy a comprar nada por ahora. Tú sabes que las mujeres piensan más, son más organizadas y ahora mismo las mujeres están invirtiendo más que los hombres. Wow. Incluso personas, clase media, que no tienen unos altos ingresos, están haciendo su esfuerzo y están invirtiendo en propiedades. Y después que tú compras la primera, compras la sexta. Eso es como los tatuajes. Ustedes creen que el regalo de San Valentín debería dáselo yo entonces, en vez de a mí. No, no, después que él te compre. No, no, pero espérate. Primero que compren puta canaria. Tú sabes que cuando tú das un regalo bueno, yo soy de la gente que no me gusta tanto regalar, porque por ejemplo, a mí no me gusta que la otra persona entienda que porque yo le doy un regalo, tiene que pagarme con otros regalos. Y eso para mí, de verdad. Por eso es que a mí no gustan los angelitos. Ahora bien. A uno le hacen un regalo y quieren que uno también regale. Cuando usted regala y regala bueno, cuando esa persona decida regalarle en algún momento, también tiene que ser bueno. Entonces, tú le puedes decir a tu amor, mi amor, del regalo de San Valentín quiero que separemos una propiedad. Tú pones el 80 y yo el 20. Oye. De la reserva, porque se reserva en plano. Sí, se reserva en plano para que tú vayas pagando de casa. Él me regala una Huawei y una máquina de afeitar, ¿tú crees que fue? Ay, eso no pega. Miren, eso de los regalos personales para uso en la casa, dejen eso, que a la gente no le gusta. ¿Cuál sería un regalo ideal para ti, Condesa? Para este 14 pasado mañana, infriendo y comiendo. Para este 14, una transferencia, un sobre o unas forquillas. Ay, que te paguen todo lo que tú tienes en el carrito. No, de Amazon. Si tú supieras que yo no me bromo mucho con los carritos, ahora es que estoy empezando a aprender, porque eso te distrae mucho y te saca mucho dinero, sin darte cuenta. Te lo digo por una hija que yo tengo, que el sueldo se le ve en el carrito. Oh, Dios. Venga, con ese, pero el mejor regalo que te han dado. A mí, tú sabes que yo no tengo suerte para los regalos. Mi mamá, yo le decía. Tú no tienes ni para los hombres, tienes suerte ni para los regalos. No, 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 yo he dicho que yo no tengo suerte para los hombres. Tú no tienes suerte para los hombres. Yo he sido una mujer bendecida. Ha tenido tres pares estables y está sola. Tú no tienes suerte para los hombres. ¿Por qué? Porque si se acaba el amor, hay que terminar. Mi amor, pero se te acabaron tres veces el amor. ¿Qué amor es tuyo? A tu amor no te dura nada, ¿sí? Ah, no, si no. Esa sí estuvo buena. No, claro. Los tres se le... El regalo ideal, por ejemplo, tú sabes que... Antes de tú mandarme un arreglo de flores, de esos que cuestan 189 mil pesos, y unos arreglos que cuestan 180 y 150, mándeme la mitad en un sobre, porque eso se muere, eso se va, y ahí quedó. Y ese dinerito yo lo invierto, pago un préstamo, le abono a una propiedad. Y si usted no puede mandar ese sobre con ese dinero que va a comprar los 180 mil pesos de flores, mándeme una orquídea que lo que le va a costar es mil y pico de pesos. Usted lo pone en una base bien bonita y me dura muchísimo. Yo soy enferma con las orquídeas. ¿Hay de mil y pico? ¿Y si él te manda un arreglo de la 27 con Lincoln? No, eso no. Ahí toma. Ah, no, como yo salgo rápido, se entiende. O un perrito truqueado. Ay, no, no me regalen perro, porque de verdad es un compromiso muy grande. Yo tengo a Mila y eso es como tener un hijo. No, eso es gasto y problemas. Condesa, ahora estamos viviendo una era como muy particular en la comunicación de las mujeres a nivel digital. ¿Te gusta esta manera que hay ahora en la plataforma digital de abordar temas, de tratarse entre ellas, de decirse entre ellas? ¿Te gusta esa forma? Me gusta la apertura de que cualquiera ya puede llegar a una plataforma y expresarse y hablar, pero no me gusta ver a mujeres atacándose con otras. Yo siempre he dicho que la clase no se suicida. La clase no se suicida. Claro. Y ver una mujer atacando a otra, pero yo me lo tomo como que es un show y por eso lo sufro menos. Porque si fuera de verdad, sería muy deprimente, muy triste ver que entre mujeres se estén atacando de una manera, sacándose los trapitos a sol, porque aquí nadie es santo. Aquí todas tenemos nuestra colita. Tú no eres santa. Claro que no. Todas tenemos nuestra colita que nos pica. O sea, tú eres una persona, ¿no? Una mujer que reconoces. Un ser humano vivo, un ser humano que ha cometido errores. Claro. Pero ya no lo cometes. Pero ha aprendido de ello. Yo no te puedo decir que no lo voy a cometer, porque no puedo decir de eso. O sea, tú tienes planes de seguir siendo una dañada. No tienes planes de eso. Dañada nunca he sido, gracias a Dios. Pero tú dijiste que no eres santa. Si no eres santa, ¿qué? Yo digo que no soy santa. Ella no es monja. Ni santa no es pecadora. Si no eres santa, tú eres una pecadora. De primera, de adelante. Todos somos pecadores. VIP. Que tire la piedra. Pecadora VIP. Que lance la primera piedra que dice quien esté libre de pecado. Nadie la va a lanzar. Pero es que Emma no lo deja que siga pecado. Suelta esa piedra. Oye, te digo una cosa. Que ella sigue en pecado. Yo me puedo morir ahora mismo saliendo. Yo te libre. Ay no, yo te libre. Y me voy en paz. Te voy a decir por qué. Dejé tres hijas que aportan a la sociedad. Qué linda. Incapaz de dañar a nadie. Amén. Buenos seres humanos. A mí me va a recordar muchísima gente. Sí. Que yo no voy a mencionar. Pero que yo he impactado su vida de alguna manera u otra con alguna obra que he hecho. Claro. Y me van a recordar por mi forma de ser. Y en las redes sociales y en los medios de comunicación porque siempre fui una mujer espontánea, abierta. Y de pocas cosas yo me he arrepentido en esta vida. Y daño de hacerle a otro sin darme cuenta tal vez. Pero no a propósito. Ah no, pero está corta. Está cortita tu cola. No, no, no hay forma ni de pisarse. No, no hay forma ni de pisarse. Al menos que te senta. Conde, ¿tú tienes alguna? Ven, que te voy a hacer secreto. Ay. Grábame eso, por favor. Súbeme el volumen a esa voz. A ese secarretón. ¿Qué será lo que le estaba diciendo a la condesa? Ay. Y eso entre tú y yo. Se me aguardan los solos. Ay, Manolo. Ella me dijo algo que yo, oígame, soy yo el que se vaya a conversar. Oígame, eso es como los hombres, hay hombres que dicen que si se acuestan con una mujer y no lo pueden decir, mejor ni se acuestan. Conde, pero... Y a Manolo le está pasando. No, Manolo, eh. Quisiera decirlo. Pero lo que me dijo. Perdón, perdón. El ojo y quiero se me aguardó. Conde, ¿tú podías decir que no fuéramos a pausa? Porque no era para Manolo. Yo le permito que se lo diga después de fuera del micrófono. Por favor. No vamos a morir con la duda. Fue duro lo que me dijo. Yo voy a sacar ese programa para yo leerle los labios. Fue duro. Ese video, no puedo. Te gustaría, entonces tú estás en disposición, tienes la actitud de trabajar en plataformas hablando de todo. Si me permiten hacer lo que yo quiero y decir lo que yo quiero así, sin que me bajen en línea y sin que me impongan ciertos temas. O sea, tú no te guiarías por las directrices que ahora mismo son lo que vende. Si tú no me generas view, entonces yo te voy a sacar de mi plataforma. Yo no le voy a generar view porque, por ejemplo, yo no voy a ir a una plataforma a atacar a una mujer, a hablar de la vida íntima de una mujer. Yo te puedo... Pero de un hombre podría hablar de la vida íntima. Yo te puedo hacer, presentar mi parecer en un comentario que tú hagas, pero sin irme a ofender y a dañar. Señores, las cosas van quedando y los hijos de todas esas personas que están en las diferentes plataformas, atacándose y diciéndose todo tipo de cosas, eso se queda aquí. Van a buscar esos videos. Y los hijos van a ver eso. ¿Podrán decir lo que yo digo? En un futuro, yo tengo la suerte que mis hijas no son de redes sociales. Tienen sus redes cada una, pero no les gusta el medio, no andan comentando, no le dan mente a este tipo de cosas, ni siquiera andan viendo esa plataforma. Puede que les salga en su timeline y ese tipo de cosas. Pero yo he sido bendecida con eso. Pero estos niños que están subiendo ahora, estos bebés, cuando estén adultos, que empiecen a ver todas esas cosas que se están diciendo a estas mujeres y se están sacando. Me imagino que se van a sentir ¿Cuáles, por ejemplo, comunicadoras que tú ves en plataforma, tú la vuelas, tú dices, no, no voy a ver eso. No la consumo. No la consumo. No la consumo. ¿A cuáles tú no consumes? Ay, no, pero no me pongas así porque después se ofende. Oye, te miedo. Yo lo que hago es, por ejemplo, yo silencio. Es un derecho que tú tienes. No, tú sabes, yo silencio muchas cuentas porque, por ejemplo, si tú eres comunicadora y me sigue, yo te correspondo siguiéndote. A veces hay gente que se le pasa a uno. Por cierto, tengo que acuérdarme de seguir a una gente que me dijo que me seguía y yo te la seguía. Tenga, dale su back. Sí, yo me intersigo. Exacto. Yo silencio. El contenido que a mí me hace ruido visual que, por ejemplo, no me gusta, yo lo silencio. ¿Cuál es el que no te gusta que tú lo silencias? No, pero yo no quiero hablar de eso. Por ejemplo, cuando tú estás en tu celular ahí rodando. Por ejemplo, mira, a mí no me gusta ver cuando cogen, por ejemplo, el tema de Yailin todo el tiempo. No por Yailin en sí, sino por lo que están compartiendo. Están haciendo viral cosas que están afectando muchísimo a las adolescentes y a las jovencitas. cuando empezó el, y no tengo nada contra Yailin, todo lo contrario, yo quisiera que ella utilizara toda esa influencia que tiene para proyectarse, seguir creciendo y mantenerse en el tiempo que podría. Por ejemplo, cuando salía al principio lo de ella y lo de Anuel, lo que se estaba dando a entender era que tú lo que tienes que buscarte, un hombre así como Anuel, que lo tenga todo y que esa era la felicidad para cualquier muchacha, que es una suerte, que cualquier muchacha se tope con un muchacho como este y se lo de todo. La lotería. Yo siempre he dicho, todo lo que brilla no es oro. ¿Qué salió después? Que supuestamente él la golpeaba. Sí. ¿Qué salió después de lo de ella y de Kashi que también supuestamente incluso están en la justicia, la golpeaba? Entonces, tú estás diciéndole a las adolescentes, eso es lo que hay que buscar, no importa que le dé golpe, no importa lo que pase, eso es lo bueno. Es el mensaje. Eso es lo que se aplaude, es el mensaje. Y yo no estoy de acuerdo. Condesa, una mujer empoderada como tú, ¿qué piensas de la situación y de caro? Mira, tú sabes que yo le tengo mucho aprecio a Sandra, yo conozco a Sandra hace mucho, una mujer bella, espectacular, con unas hijas preciosas, un familión, dos niños preciosos. Son decisiones muy personales, si ella decidió entrar a una plataforma sin atacarse con una persona con la cual ella tuvo un problema por el esposo, ya es su decisión y se la respeto, pero no lo veo bien. No lo veo bien. Tú no lo hubieras hecho, te ponen una oferta en la mesa, una oferta muy buena y tú no te hubieras sentado a trabajar con... Con una persona que me haya hecho daño, no. Sí. No. Pero a mí me ha pasado en cierto aspecto, no voy a traer el tema colación, pero una persona que me haya herido y que me haya arrastrado por el piso, yo no voy a trabajar con esa persona. O sea, a ti te llegaron a... Yo la puedo perdonar, yo perdono, pues yo soy una... Mi mamá me dice yo no tengo vergüenza porque yo perdono. Tú eres una sinvergüenza. Se te olvida la cosa. Mi mamá me dice... Esa es tu madre. No, ella me dice, mi madre, porque yo olvido y perdono. Ella no. Entonces ella me dice, tú no tienes vergüenza. Pero tu mamá no quiere saber de ti. Desde chiquita. No, no. Mi mamá es muy fuerte, cortante, dice lo que piensa, dice lo que siente y la pequeñita me dice, tú no tienes vergüenza. Porque mi mamá, por ejemplo, si alguien me hacía algo, ella no lo perdonaba. Y yo digo, mami, pero olvídese de eso, yo perdoné. No, usted no tiene vergüenza. Yo sí. ¿No has perdonado a compañeras de trabajo tú? Yo nunca he tenido un problema con una compañera de trabajo. Pero tú dices, pero te lo hablas. No, no, estoy hablando de una persona que me hizo daño, pero ella perdona. En privado, yo nunca he tenido un problema con ninguna compañera de trabajo. Ninguna discusión. Y te lo pueden decir todas las mujeres con las que yo he trabajado. Pero ellas han tenido... Yo he trabajado con Yelida, Yelida Salora, Rob Mariel Oblea, Karina Bonilla, Yo Casta Díaz, Jen, con Vitaly, trabajé mucho con Charmin. Uf, incontable. Con Wendy Vargas en los tiempos de la maquinaria. Y yo nunca he tenido un problema con una compañera de trabajo. Tú no has tenido, pero ellas han tenido problemas contigo. No, no. Que yo sepa, no. Pero dentro de ese mismo punto, entonces, el que perdona de corazón, dicen que olvida. Tú, aún perdonando de corazón, tú no trabajarías con esa persona. No, ¿para qué? ¿Para qué? Dime una cosa. Tú, por ejemplo, perdonaste y ya eres amiga de la Tora. No, yo no soy amiga de ella, pero sí la perdoné y no le deseo mal. A distancia. ¿Y por qué tú no eres amiga de la Tora entonces? Porque una persona que te publique varias veces así, hiriéndote, 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 no es amiga tuya. ¿Y de qué fue? ¿Qué fue lo que hizo? Ya, olvidemos eso. Eso es agua pasada y no quiero hablar de eso, pero no, yo no le, mira, yo tengo mi corazón limpio, yo no le deseo mal a nadie. ¿Hay algo, hay algo, Conde, que tú hayas hecho por dinero o a lo mejor por popularidad de lo que actualmente te arrepientas? ¿Cómo acceder a trabajar en un proyecto o lo que sea? Todavía no, hasta ahora no, gracias a Dios. creo que tú eres rica. No, yo no soy rica. ¿Tú eres rica? ¿Tú tienes su cuarto? Yo no soy rica. ¿Tú tienes más de cinco propiedades? ¿Qué pasan de los 10 millones? ¿Tu cuenta en dólares pasa? Espérate, espérate, espérate. No, son tuyos. Va a esconderte tu dinero. no, permiso. Dios mío, qué vergüenza. Por eso que tu mamá te vive acabando. Pero espérese. Yo vivo en mi apartamento propio, que lo tengo ya hace más de 10 años. Su apartamentazo bello, Dios se lo bendiga. Sí. Tú sabes que cuando uno trabaja en los bienes raíces, uno va invirtiendo poco a poco. Yo llego a cinco, pero no paso de cinco. De más de 10 millones. Claro, pero cualquier cosa te va a dar 10 millones ahora mismo. Ah, de dólares. No, ya. No, pero venga. No, bueno, es otra cosa. Ya quisiera yo, pero no todavía. Estamos en eso, estamos en eso. Estamos en el proceso. Claro. Tú, estás de acuerdo y por qué estás de acuerdo con la publicidad que se hizo de Dio Astacio. ¿Por qué estás de acuerdo? A mí me es indiferente, no me indica, ¿no? No, pero claro que no, porque estamos en tiempos de campaña y el que tiene su dinero para pagar, independientemente de cómo ha salido, de dónde haya salido el dinero, que eso es otra cosa, es cuestionable, pero a mí no me consta de dónde salió el dinero. Claro. Entonces, en un espectáculo, cualquiera puede aprovechar para hacer su promoción y lo pudo hacer. Lo único que se le podría criticar y que se le critica es que Karin consiguió ese permiso a vapor supuestamente, yo no tengo la documentación, pero sí en las redes sociales que ese tipo de permiso se toma 25 días para otorgarlo, pero después puede haber sido cualquier otro candidato y si hubiese sido del PLD el candidato que se promocionó en ese espectáculo, hubiese habido el mismo escándalo. No lo estoy defendiendo, estoy diciendo mi punto de parecer, no creo que hubiera sido, no creo, porque el PLD no está en el poder, permiso, permiso, rechaza al PLD ahora, permiso, no, yo no lo estoy rechazando, te estoy diciendo que si hubiese sido del PLD, como el PLD no está en el poder, no se critica tanto, ¿se le critica por qué? Se criticó a Dio Astacio porque, primero, salió el logo del PRM, no, permiso, no, yo no apoyo a nadie en Santo Domingo, yo apoyo a mis amigos, ¿y cuáles son tus amigos? Víctor Fadula en Santiago, Sigue, Domingo Contrero aquí en la capital, Sigue, ¿y en Santo Domingo este quién es amigo? Santo Domingo, la esposa de Luis Alberto es mi amiga, por eso la apoyaría a él, porque yo a los esposos de mis amigas los apoyo. Pero tú no votas por ahí, así que también. No voto, ay, pero mi amor, yo no voto por ahí, pero ¿y con esto? Yo arrastro sus votos. Pero, manda de clara que está muy raro, con el micrófono. Ah, con el micrófono. Sí, sí, sí. Mira, ¿qué estuvo mal? El PRM dice que no tuvo nada que ver como partido en esa publicación, pero salió el logo del PRM, lo que debió salir fue solamente vote por Dio Astacio y ya. Salió una bandera también nuestra. ¿Tú te vas a ver concierto? No, yo no soy muy de concierto, no me gusta estar donde hay mucha gente, no me siento cómoda, no te niego que ir. A mí me lo voy a coger sola, porque yo ya está sola. Yo necesito un acompañante para disfrutar, yo puedo ir con una amiga. Pero tú estás sola. Pero en este momento, Conde, ¿qué pasa cuando se acercan chicos de una edad muchísimo más joven que tú? Más tan lluvísticos. Yo decía que ni muerta estaría con una persona mucho más joven que yo, pero yo te dije, no se puede decir de esta agua no beberé, ya yo probé y qué chulo. Claro está, como yo soy una mujer consciente y pensante, yo tengo 52 años, no puedo tener una relación a futuro larga con un hombre de 30 o 35. Pero sí se puede tener un affair. Físicamente hay parámetros. Físicamente hay parámetros. Tiene que gustarme porque por ejemplo a veces me pasó con una persona que no me gustaba para nada y después que la traté y la conocí me gustó mucho. Ay, qué bello. Me asfixié con una loca. Como Mamola. Me asfixié y duré muchísimos años esa persona y no era mi estilo y al principio ellos decían, no, y éramos amigos. Te hacía reír, te hacía reír y de todo. Y cosquilla. caballero de todo. Por cierto, obviamente tú y Mamola trabajaron juntos. Sí, yo quiero mucho a Mamola. Y de ahí surgieron ciertas cosas. Mamola es muy respetuoso. Él es relajado y cosas. A veces se le va la guagua, pero como compañero de trabajo es muy respetuoso. ¿Cómo que se le va la guagua a Mamola? No, pues tú sabes que él te llama y salta con unas cosas y te quiere preguntar unas cosas en el aire y le digo, Mamola, controla esa boca. Es un personaje. Es un personaje. Pero te gustaría tú y Mamola trabajar en una plataforma juntos. Hacemos muy buena química. No, él me lo propuso hace un tiempo pero yo estaba muy agobiada, no podía. Pero ahora sí porque él viene para la capital y va otra vez a formar su plataforma. Es verdad. Sí. Tú y Mamola juntos. Habría que... No, Mamola y yo hacemos muy buena química. Pero tú como estás ahora enfocada en el tema de los viajes, tú, el tema de... Ese es mi problema para trabajar ahora mismo en una plataforma. Tendría que ser que me permitan yo viajar y que yo cuando pueda estar este... No que sea yo... O sea, hay que ajustarse a las condiciones tuyas. Claro, no que sea. Pero tú vienes con un proyecto nuevo. Yo soy un alma libre, sí, pero eso es grabado. Grabado, o sea, hay que ajustarse a las condiciones. Ah, pero así, no el pobre Padilla. En esta etapa... Padilla y el pobre Tengelay. En esta etapa de mi vida así es que yo estoy. Yo soy un alma libre. Óyeme, yo no trabajo por contrato. Yo no trabajo por contrato. En todo mi programa en la televisión yo trabajo así. Yo te trabajo, pero ya tú sabes cuando yo diga que voy de viaje... Dí que el programa es lo domingo y ella tiene que faltar dos domingos al mes. Yo me creo que la gente se sorprende cuando la ve. ¡Ay! Yo lo voy a dejar listo. Entonces, tú dices que trabajas sin contrato. Sí. Y entonces falta cuando tú quieras porque tú te vas de viaje. Sí. O sea, tú trabajas de hobby. Por algo me lo permiten. Por algo me lo permiten. O sea, tú trabajas de hobby. Sí. En la televisión. Manolo, vamos a hablar. Manolo, por ejemplo, tú contratarías... Vamos a hablar. ¿Cuántas propiedades tú tienes? Más de cinco. Más de cinco. ¿viste? Dime la propiedad de ganas. Porque ella hace dinero y lo invierte en propiedades. ¿Mis apartamentos? ¿Tu apartamento? Pero tú necesitas que te enseñen mis papeles de mis apartamentos. No, no, no. Cinco. Cinco apartamentos. Pero ella tiene todo el tiempo atrás. Ella tiene muchos años trabajando. ¿Dónde está tu apartamento? Todos están en la zona oriental. Todos están en la zona oriental y uno en la romana. Muy bien. Me faltan de punta a cara. No, no, no. He trabajado por gusto. ¿Tú crees que yo relajo, Manolo? No, sí. Además, mira, esa niña no trabaja desde ahora. No, no trabajadora. Así mismo. Bien bajado. Mi marido y yo, Dios me lo bendiga. Amén, amén. Qué bueno. Condesa, dime, que nos vamos ya. Este que no tiene ni un piso. Condesa, háblanos finalmente del proyecto que tiene junto con Rafael Padilla y otra joven. Sí, bueno, venimos por BTV, Canal 32, los domingos. Es un programa donde vamos a hablar de todo, pero la primera temporada la vamos a dedicar a la salud mental. Ay, me gusta. Con especialistas invitados en el área, la doctora Hiches, el doctor López Mena, psiquiatra, Opelman, el licenciado Miró y muchísimos otros profesionales del área. Si ustedes han seguido mi carrera, habrán de ver que siempre que lanzo una propuesta es con contenido. Yo hablo mucho, pero siempre invito a los especialistas en el área. Y los dejo a hablar. Exacto. Y por supuesto, también vamos a incluir ahí sus temas bien picosos porque va a ser en horario 12 de la noche. ¿12 de la noche? Sí, a la gente. Hay que llevarle cosas entretenidas porque si no, no lo van a ver, aunque aporte y sea de importancia. Una hora de programa. Una hora de programa. De 12 a 1. Si ustedes saben que Rafael... De 12 de la noche a 1. Rafael y yo tenemos las charlas, Rafael, las charlas de salud mental desde hace un tiempo que le estamos llevando a partir del mes que viene a todas las provincias porque las primeras dos charlas fueron aquí en la capital en San Bill totalmente gratis. Sobre la depresión, una enfermedad silente. Casi mejor. Bueno, pues nada, gracias. Te encanta, me encanta. Gracias por la invitación. Tus redes sociales para que la gente te siga siguiendo y número de teléfono para comprobarse contigo. 849-867-1405 siempre que usted quiera información para invertir en una propiedad o para comprar o vender porque también le vendemos su propiedad. Me gusta. Gracias, Conde. Te queremos mucho. Gracias. Aplauso para la Condesa que ha estado como invitada perfecta. Gracias, Condesa. Bien. Ay, gracias por la invitación. La pasé súper como siempre. Gracias.